Comentar al país, a la ciudad, los vecinos seguimos en una cuarentena rígida, es la cuarentena por la vida declarada desastre, el municipio de Santa Cruz, para que un poco los vecinos y vecinas tomen estas acciones como algo muy grave. El mes de julio y agosto se viene una de las mayores crisis y las medidas que hemos tomado son por la crisis económica, que no solamente vivimos las instancias subnacionales, los municipios, vive nuestra población, eso nos ha hecho que de forma permanente y diaria analicemos estas medidas, pero siempre pidiendo a la población solamente salga ese familiar que debe trabajar, que no esté comprendido las edades de riesgo, los menores de edad y las personas de más de 65 años. El transporte a partir de mañana no tiene restricción de placas, de lunes a viernes, de 5 de la mañana a 5 de la tarde, los comercios en todas sus categorías podrán atender hasta las 4 de la tarde para que puedan llegar a sus viviendas antes de ese horario. El tema de los cultos, hemos visto que la gente necesita mucho de una situación espiritual, hay una crisis, hay maltrato a la mujer, han aumentado nuestros casos, el centro de Anamedina tiene más de 100 mujeres, nunca pasábamos de 19, esto nos llama la atención a una reflexión de la familia, de reflexionar en estas épocas, podrán hacerse los viernes hasta las 4 de la tarde, sábado y domingo, en los mismos horarios que hemos dado la oportunidad a los vecinos, sábado y domingo hasta el mediodía de ir a los parques, esos serán también los cultos en todas las religiones, solo ocupando el 30% de sus salas. Otra de las medidas que también queremos indicar a la población que el servicio interdepartamental interurbano solo podrá llegar, por favor, y vamos a ser tácito, hasta el segundo anillo. Pedir a ese comercio informal que aglutina gente, que nos arriesgue a la población, las ramadas viejas y los pozos, vamos a hacer el decomiso de ley. Deben saber que esta no es una situación como la hemos vivido siempre, no es un tema de orden o desorden, es un tema de la vida, y solamente están permitidos los locales interiores con los horarios permitidos por ley de 5 a 4 de la tarde. Vamos a seguir con el plan rastrillaje, todo por la vida, con la visita al vecino, con las brigadas médicas, continuamos de lunes a lunes, de lunes a viernes, de 4 a 10 de la noche, que es el horario que se supone, encontramos al vecino en su domicilio, y sábado y domingo en las mañanas, porque no hay libertad para poder salir en vehículos y solamente a los parques. La atención en las subalcaldías va a ser todas las mañanas, tenemos brigadas médicas permanentes de 8 a 2 de la tarde y con servicio de ambulancia. Seguimos atendiendo las patologías en nuestras instancias de primer y segundo nivel. Hoy se fortalece el Centro para Drogos Dependientes o Personas en Condición de Calles, ya tenemos 100 personas, se fortalece con 100 personas más, se habilitan 50 lugares para mujeres donde hay atención permanente, atención psicológica, atención grupal, distintos juegos al aire libre, pero sobre todo se cuida la integridad con alimentación permanente. Esas son las medidas que rigen en Santa Cruz de la Sierra.